Este año el sector Zona Franca ha generado alrededor de unos 11.000 nuevos empleos, por lo que en el 2022 esperan que las exportaciones incrementen y que haya una mayor generación de plazas laborales, afirmó Sindicalista. Podríamos decir que hasta el momento el sector de Zona Franca ha exportado más de 1.890 millones de dólares y pensamos que podríamos pasar la cifra de 2.500 millones de dólares, todo el sector Zona Franca y aproximando, por qué decir no, a casi los 2.900 millones que puede finalizar Zona Franca si las exportaciones que están en este momento continúan con el ritmo que se vienen dando en los meses anteriores. En este año se generaron 11.000 empleos, más recuperados del año pasado, eso es lo que son 11.000 nuevos empleos en el sector de Zona Franca. Ortega dijo que en cuanto a la vacuna contra el COVID, un 60% se han inoculado y esperan llegar en diciembre, en un 85%. Actualmente el 60% de los trabajadores de Zona Franca han sido vacunados, pues porque el MinSA, verdad, trasladó la vacunación masiva del COVID-19 a la empresa, entonces los trabajadores tuvieron mayor oportunidad a la vacunación ya en los últimos días, en la última semana recién pasada y eso podríamos decir de que aproximadamente 70 y más de 80.000 trabajadores se hayan vacunado tanto en primera como segunda dosis y esperamos, verdad, que en diciembre, si continúa con la vacunación, verdad, este sector llegue a más del 85% de sus trabajadores vacunados. En total, en el país hay 130.000 trabajadores laborando en todo el régimen de Zona Franca. Noticias 12, Darlen Tellez.